Música El sismo del sismo, el sismo con mucha ropa El zampo sin canciones de los vistas y de los vores El zampo sin despliegue, la regla de bailar Este nuevo ring que hace con el bien, que hace su puto la canción Si la nueva canción, con la playa y tanto que se dan el cielo El zampo sin canciones de los vistas y de los vores Y son de varios colores Mira, vea, Pablo, no tiene No tiene que Y tú sabes Y tú sabes El zampo sin canciones de los vistas y de los vistas y de los vistas Y tú sabes Y el zampo El zampo El zampo sin canciones de los vistas y de los vistas Y tú sabes El zampo sin canciones de los vistas y 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 tú sabes El zampo sin despliegue, la regla de bailar El zampo sin canciones de los vistas y de los vistas y calde El zampo sin canciones de los vistas y de los vistas y del vistas y el vistas Americans Me encuentro en el hoyo de un año, cuando se encontró en el día de la casa de los chingos Yo no sé si me recorra, yo también te gustaría Cuando se encuentro en el día de la casa de los chingos Yo no sé si me recorra, yo también te gustaría A ver, familia, chaval, ching, ching, eso ¿Qué te viene, familia? Aquí ya está rico No sé si me recorra, yo también te gustaría Se me lloró en el hoyo de un año, cuando se encuentro en el día de la casa de los chingos Yo no sé si me recorra, yo también te gustaría Se me lloró en el año, cuando se encuentro en el día de la casa de los chingos La suquita preocupada, la mujer le decía Este hombre está pequeño y yo no sé cómo está bien La suquita preocupada, la mujer le decía Este hombre está pequeño y yo no sé cómo está bien La suquita preocupada, la mujer le decía La cantaria Pablo Zavá La travese varias televisiones ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! code! ¡Vale! Vale! ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 Vale! 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 porque la voz no lo pa*** bandera por Y baila copita a sus bebés 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 Que no te pedía Jeje Jorale Paísero Jorale Te quiero tus amigas Que atrabamos Que no me dolen Que no me vendo Y luego Ajude ¡Pesan de monedas! ¡Pesan de monedas! Jorale 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 cerca de las carreres de allá Los carabazos como el tren y tú hiciste llame y yo lo mando a este güey Oh baby, me dañaste el corazón para no creer en la boca por ti yo soy peor Oh baby, me dañaste el corazón para no creer en la boca por ti yo soy peor Y yo voy a matar me de tímido, me dañaste el corazón Que soy peor y tú hiciste llame que te voy a hacer con un poco de frío yo te compro una botella me di de en cuenta el vacío en la garra de allá Yo te compro una botella me di de en cuenta el vacío en la garra de allá Ahí va la María Gómez, eh, saluditos Y la alegría, y la fiesta Para que sean González, por tanto, hoy es hora de la noche Ahí para todos los que siguen echando ahí la cervecita gallo Arriba la gallo, muchachos, arriba la gallo Ahí para los señores autoridades Que también nos acompañan en su cura de eso Ahí para que gocen Gocen de siempre con llorita música para todos ustedes Hasta las 5 de la mañana Así que nadie se va a casa por día Nadie se va a casa Porque la música sigue hasta las 5 de la mañana O puede ser hasta las 6 o 7 de la mañana Pero la señora no va No importa, no importa Y aquí podemos estar el otro día, mañana Así que todos invitamos para que no se retire Puele a la música A ti yo te encontré, por un caminito Hoy yo te fui muy lejos a mí, a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque sigo con ti Porque el mundo es tu país, si es para mí Todas las tristes en mi camino pasan Se ha borrado todo desde que encontré Por un caminito hoy yo fui a buscar Voy a lejos a mí, a ti yo te encontré Por un caminito hoy yo fui a buscar Voy a lejos a mí, a ti yo te encontré Las canciones que yo canté una y otra vez Para que yo quiero siempre la pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Que la suerte supiera de que sea así Por un caminito hoy yo fui a buscar Voy a lejos a mí, a ti yo te encontré Por un caminito hoy yo fui a buscar Muy lejos a mí, a ti yo te encontré Soy amor Sí, 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 sí Por un caminito hoy yo fui a buscar Por un caminito hoy yo fui a buscar Voy a lejos a mí, a ti yo te encontré Por un caminito hoy yo fui a buscar Todas las mañanas cuando el sol te encontré Muy lejos a mí, a ti yo te encontré Y las canciones que yo canté Y las canciones que yo canté una y otra vez Para que yo quiero siempre la pensé Por un caminito hoy yo fui a buscar Por eso a tu lado siempre me verás reír Dice por acá que por qué estás triste ¿Por qué estás triste con tu madre? ¿Por qué lloras? Saludos, bandes, tu amor secreto No llores, no llores ¿Qué tú sabes? Críbrido, criminal ¿Qué tú sabes, papá, qué tú sabes por qué? ¿Por qué sabía? Un beso es lo que comentemos Por eso Continuamos, hoy comas Añanos amigos, por favor Estoy peleando Players son los bolixos De aquí hay documentos Y te sirven para gozar Por favor en amigos Res finícese Porque los amigos de la rapa ños son los grandes Son los grandes Acció tiempo de que llegamos ¿Entonces? Soy Compleciento, ayer para a la familia Gutiérrez, a los amigos Apoluncio Pum. Bueno, como viene, para Compleciento, tenemos Compleciento. Ay, yo no sé, no podrías dejarme, si no estás, a otra manera, a ver. Ay, yo no sé, por qué me he hecho darme, me diría, si no decías, que no hubiera querido. Me diría, que eres una mentirosa, que entrará en el perro que me peguía, y siempre está en la cariño. Me diría, que eres una mentirosa, pero en el porro que me he hecho darme, mirar. ¡Gracias! 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 como la mujer Mami con la guitarra hacia su padre Si la guitarra la tocaba, la suena de mi cara ya pasó Si la mujer la tocaba, la suena de mi cara en el corazón Si la guitarra la tocaba, la suena de mi cara ya pasó Si la guitarra la tocaba, la suena de mi cara ya pasó La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujeres tiene cintura y muchas cosas más ruedas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujeres tiene cintura y muchas cosas más ruedas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La guitarra tiene cintura y también tiene cadera